A los 63 años Lourdes Munguía deslumbra con su cuerpazo y revela el secreto de su eterna juventud, ver su cuerpo como un templo, alimentarlo con ejercicio diario y cuidarlo con amor. La actriz, reconocida por su talento y belleza, comparte que la clave es estar en movimiento, agradecer a la vida y mantenerse creativa. A pesar de presiones en su carrera y enfrentar comentarios de parejas celosas, Munguía se muestra segura y acepta cada etapa de su vida con tranquilidad. Su mensaje inspirador y su amistad con Maribel Guardia reflejan la belleza que trasciende la edad.